Siempre vuelve la paloma Y al año la golondrina regresa al mismo lugar Y al año la golondrina regresa al mismo lugar Y el emigrante del sur, el que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue, de no ser ir a una luna Soñándose al que joder Vuelve alegre el marinero a su pueblo pecao A su pueblo pecao, vuelve alegre el marinero A su pueblo pecao, vuelve alegre el marinero A su pueblo pecao A su pueblo pecao Y el que vive prisionero, vuelve a ir a ver el sol Y el que vive prisionero, vuelve a ir a ver el sol Y el emigrante del sur, el que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue, de no ser ir a una luna Soñándose al que joder Vuelve con la primavera El susurro del amor El susurro del amor Vuelve con la primavera El susurro del amor Vuelve con la primavera El susurro del amor El susurro del amor A la torre de la cipueña Y a los campos cegao A la torre de la cipueña Y a los campos cegao El emigrante del sur El que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue De no ser ir a una luna Soñando siempre por ver Vuelve a ir a la amapola Y la vida renace Y la vida renace Vuelve a ir a la amapola Y la vida renace Vuelve a ir a la amapola Y la vida renace Y la vida renace Y un buen día vuelve a casa El que no quiso morir Y un buen día vuelve a casa El que no quiso morir El emigrante del sur El que buscando fortuna Dejó su tierra y se fue De no ser ir a una luna Soñando siempre por ver De no ser ir a la amapola Gracias.